Bien, esto es el doctor Apelito de Río. Buenas tardes a todos y a todas, a los queridos padres, madres, familiares que han compartido con vosotros y vosotras estos difíciles años de esta travesía y de entrada os voy a hacer una declaración de interceder, una doble declaración de interceder. En primer lugar voy a ser muy breve, que nadie tiende, no vamos a estar aquí hasta las 3 de la mañana y en segundo lugar no voy a decir nada en latín. El profesor, que hace muchos años, me creó un trauma en el sentido de que decía que cada vez que se ha escuchado en latín le daba la sensación de que estoy poseído. Y reconozco sinceramente que cada vez que no hablo en latín me acuerdo de Pancho, porque me viene muy profundamente a la cabeza y a la memoria esa palabra. Bien, únicamente, como decía esto, no estaba previsto en el guión, yo le agradezco el corazón a la profesora Sara Rojas, los derechos que me haya permitido también el poder me dirigir en este feliz día, en el que yo también he terminado la carrera. Estamos siempre, es posible, siempre esperado para la tercera edad. Dirigir, por lo menos, unas palabras, porque efectivamente estábamos en un gran día de fiesta, en un gran día de felicidad. Había la apuesta de que efectivamente, y hay que verlo siempre en un terreno positivo, pues digamos una nueva promoción de historiadores y historiadoras del arte, pues salen al espacio exterior, como Quidín ha dicho anteriormente, el profesor en que hacíamos. Y justo es decir, que precisamente nunca me hemos dicho, cuando una persona recibe que estudia la historia del arte, lo hacen, y nunca menos dicho, por amor al arte. Es decir, si no fuera por amor al arte, pues evidentemente, pues apañado, podríamos decir que estábamos. En ese mundo hay una cuestión de importancia, y es cierto que aquí las personas que estamos, pues lo podemos decir. Hay algo fundamental en el hecho de, digamos, que volver al momento, en el primer momento antes de llegar al que estamos viviendo ahora, en el que una persona, pues, decide tomar una dimisión que puede marcar a la postre toda su vida. Es decir, todas las personas hemos vivido momentos donde se nos planteaba la duda que estudiamos, que hacemos, que no hacemos, que tiene más salida, que no tiene salida, que es donde podemos meter cabeza, etcétera, etcétera. Pero creo que hay una cuestión bastante importante que siempre hay que tener en consideración. Siempre he pensado honestamente que lo fundamental en la vida de una persona y en esa decisión vital que supone la decisión de qué estudiamos, qué queremos estudiar, siempre influye algo fundamental, la vocación. Si a uno no le gusta lo que hace, si a una persona no le gusta lo que hace, pues digamos que no es así, si me permitimos una expresión coloquial, no tenemos crudo. Pero efectivamente es la vocación, es decir, el amor que nosotros sentimos hacia una línea concreta, es decir, precisamente, como en nuestro caso, la historia del arte, lo que nos hace seguir siempre adelante, lo que no nos hace desfallecer y lo que es decir, viva, ha permitido que vosotros y vosotras, pues, felizmente, hayáis llegado a este buen puerto. Así, siempre hay que recordar aquella maravillosa fábula clásica, que aquellos dos caminos que se le planteaban a él. Por eso, es decir, un camino de rosas, donde todo, presuntamente, la entrada estaba muy fácil, pero que conducía al olvido, y es decir, el camino de esquina, el camino, digamos, marcado por las dificultades, por las adversidades, por los tropezones, podríamos decir, pero que finalmente consigue, digamos, para la persona, el triunfo y la gloria. Y efectivamente, con independencia de lo que aquí pueda suceder desde aquí, a partir de este momento, en un futuro, yo quiero deciros de todo el corazón que precisamente por el simple hecho de haber decidido, de haber elegido, de haber querido estudiar en Historia del Arte, ya sois triunfadores y triunfadoras. Y un último mensaje. Andrea estaba mencionando, pues, precisamente, la importancia que tiene un mundo como el actual, digamos, el hecho de que actiremos a esa perspectiva de género, esa igualdad entre hombres y mujeres. A partir de este momento, con todo el cariño del mundo, os quiero lanzar un mensaje a vosotros y a vosotras. A vosotras, que más que nunca, como historiadoras del Arte, os empoderéis socialmente, porque no es que tengáis que ser, ya no sois heroínas astéutas. Gracias. Pues, por supuesto, que se caigan adelante, se caigan demostrando, digamos, en la fuerza, en vigor, la nobleza de lo que supone, también, en el contexto actual y, afortunadamente, quiero decir, las nuevas masculinidades. Muchas gracias y de todo el mundo. Gracias.